En este momento con la señora María Elena González Candia, quien el día de hoy, miércoles 27 de abril, ha sufrido un asalto en el kilómetro 659 en la zona de Pampa Redonda, en el sector de Chaparra. Señora, buenas tardes. Sabemos que se encuentra un poquito nerviosa por este asalto que ha sucedido. Dígame, ¿en qué circunstancias ocurrió este asalto? Mire, el auto que nos asaltó nos estaba esperando ya. Ellos sabían que yo siempre vengo a comprar y como cargo dinero, entonces, sí, esta camioneta. Y entonces hemos pasado más o menos a la una y veinte y el auto ha salido de un restaurante que hay por ahí y nos ha interceptado. Hemos tratado de avanzar para ganarle, pero ya no hemos podido. Así que hice parar el vehículo y le entregué el dinero. Dígame, señora, ¿cuántas personas iban en ese vehículo y qué tipo de vehículo era? Era un auto, Volkswagen, plomo. Volkswagen, plomo. ¿Cuántas personas iban? Iban cinco. Cinco personas. Hemos podido notar que hay cuatro impactos de bala en el vehículo que conducían. ¿Ha salido alguna persona herida en este asalto? Sí, ha salido una señora que trabaja para mí. Está con la pierna baleada y la hemos llevado a Camaná. Está por llegar a Camaná al hospital. Está por llegar a Camaná. La están trasladando. ¿Cuál es el nombre de la señora? Se llama Natividad Sukasaka. Sukasaka. Sí. Ella se encuentra con una herida en la pierna, menciona usted, ¿no? Sí, sí. Debe estar. Parece que la bala no ha salido, se ha quedado en la pierna, por eso que la llevan a Camaná. Dígame, estos fascinerosos, ¿a qué sector se dieron a la fuga? Para Chala. Para Chala. Sí, para Chala. Con dirección a Chala. ¿Cuánto es el monto que ha sido robado? 24.500. 24.500 soles. ¿Usted sospecha de alguien, tal vez? No, no sospecho años que trabajo, años, y nunca lo pasaba así. Nunca le había ocurrido eso. No, siempre he pagado en playa al contado, por eso que ellos sabían que yo traía efectivo. Estos robos que se están ocurriendo, porque no es la primera vez, porque anteriormente aquí en Puerto Viejo también hubo un asalto, o un asesinato también, ya es seguido aquí en esta zona. Lo que es la policía de Atico, ¿cómo es la que está trabajando la policía de Atico? También hemos visto que había un asesinato la semana pasada también. ¿Qué pasa? Que las policías no están en las carreteras. Las carreteras del tramo de aquí hasta Atico están abandonadas, solamente en la noche, y en el día no hay patrulleros. Entonces ellos ya, los delincuentes ya saben, el movimiento sabe que la carretera está abandonada, por eso que mire a la una, nos han asaltado. ¿Hay seguridad de parte del municipio de Chaparra en este sector o de Pampa Redonda en el caso de Atico? No, no hay nada. No hay ninguna. Y esto pertenece a Chaparra, pues. A Chaparra pertenece. Sí, a Chaparra. Pero en la zona en que usted ha estado, Pampa Redonda, es Chaparra, tampoco hay ser en algo, entonces. No, no hay. Son casitas así, como aquí en la playa. Son pequeñas, pocas casas. No es un pueblo. Entonces, en este caso, ¿usted qué le pediría, de todas maneras, más que todo, a la policía? ¿Ha sido rápida la reacción de la policía de la zona de Atico? No hemos llamado a Atico, porque como no tenía celulares, las personas de acá han llamado a Chala, y sí han venido rápido a los de Chala, porque no nos hemos podido comunicar, porque nos han llevado todos nuestros celulares. Se han llevado todo. Bueno, señora, muy amable. Gracias. ¿Por qué? Podemos notar en estos momentos la camioneta en la cual ha sido baleada, el impacto de bala, cuatro impactos de bala, dos en la zona del chofer y a la vez dos en la parte posterior. Una camioneta Nissan, como menciona la señora a la que le quitaron el dinero, fue un auto último modelo, Volkswagen, quienes lo interceptaron, que parece que lo estaban esperando.